¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProServChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos del avión de ataque SU-25 de la Fuerza Aérea Peruana. Espero que les guste. Tras el conflicto del CENEPA en 1995, donde el Perú pierde varias aeronaves tanto de ala rotatoria como de ala fija en misiones de ataque a mano de la artillería antiaérea ecuatoriana y la Fuerza Aérea de ese país, el Perú saca varias lecciones, entre ellas la necesidad de contar con un avión de ataque especializado con alta capacidad de absorción de daños, y es así como en 1996 se adquieren de segunda mano a Bielorrusia 18 aviones de ataque especializados SU-25, de los que 10 serían monoplazas y 8 diplazas de la variante UV. Hay que resaltar que estos no eran versiones de exportación, sino que las versiones originales usadas para la Fuerza Aérea Soviética. Estos aviones llegarían al Perú entre 1997 y 1998 junto con otro escuadrón de interceptores soviéticos MiG-29, de los que serían 16 monoplazas de la variante S y 2 biplazas de la variante UV. Esta compra se dio en medio de un escándalo de corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos. Hay que mencionar que esta compra se dio sin autorización del fabricante, lo que significó que durante varios años estos aviones no han gozado de buenos índices operativos. Más allá del gris panorama en el que llegaron estos aviones a la Fuerza Aérea Peruana, el SU-25 ha demostrado en múltiples conflictos alrededor del mundo de ser una extraordinaria aeronave de ataque, especialmente acondicionada para recibir daño y seguir operando, además de como la mayoría de los aviones de diseño soviético poseen una fácil operación en condiciones muy rudimentarias. El avión fue diseñado durante fines de los años 60 y la década de los 70 entrando en servicio operativo en 1981. Dentro de sus características principales podemos mencionar que es un avión subsónico de ala recta equipado con dos turboreactores Tumansky R95SH de 4.300 kilos de empuje cada uno, los que le dan la capacidad de poder transportar una carga táctica de 4.400 kilogramos en sus 11 estaciones de armas, además de un cañón bitubo GSH 30 barra 2 de 30 milímetros con 250 rondas. Se podría decir que este avión es la contrapartida del A-10 Thunderbolt II norteamericano. Desde su llegada al Perú han operado en el grupo aéreo número 11 en el escuadrón aéreo 112 Tigres en la ciudad de Talara, siendo un activo muy importante para la Fuerza Aérea Peruana en el combate contra el narcotráfico. En cuanto a la capacidad de combate de estas aeronaves podemos mencionar que junto con estas llegaron 100 misiles antirradar KH-25ML, 100 misiles antisuperficie KH-29L que es un misil de similares características al AGM-65 Maverick estadounidense y 25 misiles antirradar KH-58U, además de bombas de caída libre y diversos tipos de cohetes. Todas estas armas le dan una gran capacidad de ataque contra blancos de superficie, aprovechando su capacidad de alta maniobra en cotas bajas y medias. De hecho, fueron adquiridos para poder enfrentar a las columnas blindadas ecuatorianas que se estimaba que serían emplazadas en caso de detonar otro conflicto en 1998, cuestión que finalmente y felizmente no se dio. No obstante lo anterior, como mencionamos, por diversos motivos estas aeronaves no han gozado de la mayor tasa de operatividad, cuestión que ha sido común en los medios de combate de la Fuerza Aérea Peruana a lo largo de los últimos 40 años. En la actualidad se encuentran 10 unidades en proceso de mantención mayor, siendo entregadas 5 unidades a la fecha, que serían las que se encuentran operativas. La mantención planificada desde el año 2014 se ha visto sumamente retrasada por problemas económicos, políticos y por la contingencia internacional a raíz del conflicto en el que se encuentra el país fabricante de estos aviones, lo que ha repercutido en una escasez de repuestos para estas aeronaves. Sin dudas amigos, el SU-25 es un gran avión de ataque, el que a pesar de los inconvenientes operativos que ha enfrentado en su vida en la Fuerza Aérea Peruana, ha prestado un gran servicio a ese país. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el SU-25 de la Fuerza Aérea del Perú. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA!